Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio. Hermanos míos, vamos a comenzar a dar respuesta a una gran duda sobre un tema muy importante que tiene desafortunadamente dividida la iglesia. Muchos hermanos en los comentarios nos han preguntado lo siguiente. Manajordán, ¿cuál es el bautismo válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la respuesta correcta referente a este tema tan importante? Muchos cristianos hasta el día de hoy han tomado la decisión de hacerse bautizar también en el nombre de Jesús y los que están bautizados en el nombre de Jesús vuelven y se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué verdaderamente dice la Palabra de Dios respecto a este tema? Así que para dar una respuesta verídica y eficaz, ojo, a la luz de la Palabra, es necesario que tú tomes la Palabra de Dios. Hermanos, en este capítulo vamos a leer mucha palabra. Ahora, vámonos a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que recordar, hermanos míos, que estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Palabra en el Libro de Hechos nos dice lo siguiente. Vámonos a Hechos capítulo 2. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícesen todos ustedes en el nombre de Jesús, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, recordemos que la Palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A Jesús o a Pedro, que fue guiado por el Espíritu Santo? Parece una contradicción todo esto, pero hermanos, la Palabra no se contradice. La Palabra tiene una armonía perfecta y lo vamos a corroborar a continuación. Hermanos, muchos cristianos hasta el día de hoy dicen que la Palabra está llena de contradicciones. De hecho, cuando piensan de esa manera, se alejan del Evangelio y terminan por volverse ateos, incrédulos, o dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Hermanos, la Palabra tiene una armonía perfecta. Y lo que vas a aprender a continuación te va a mostrar que la Palabra de Dios es fiel, es viva, es perfecta, se interpreta a sí mismo. Porque hay hermanos que dicen, desafortunadamente, que la Palabra de Dios no se interpreta a sí misma, que sería imposible. Así llegan a decir. Pero hermanos, respetamos todos los conceptos, los puntos de vista. Lo que quiero es que ustedes presten atención a lo que vamos a leer. Vámonos a Juan capítulo 17 para que comprendamos algo muy importante. Miremos el versículo 20 y el 21 de Juan 17. Lo primero que hay que notar aquí, hermanos amados, es que Jesucristo y el Padre tienen una unión perfecta, obviamente con el Espíritu Santo. Hay una unión perfecta. La Palabra que nos habla Juan es muy clara. Que aquel que no quiera comprender esto es porque está lleno de rebeldía y de conceptos propios. Y así nadie comprende. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hermanos, lo que te estamos hablando en Marajordán no son conceptos de nosotros. Es la Palabra de Dios y por eso tienes que corroborar en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, cuando tú le das la gloria, la honra y todo el honor a nuestro Señor Jesucristo, le estás dando la gloria al Padre. Por eso nos dice y nos confirma el versículo 11 de Filipenses 2, para la gloria de Dios Padre. Es algo que le agrada al Padre. Hermanos amados, vamos al momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Allí se manifestó el Padre hablando desde el cielo, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo posando sobre Jesús. Aquí vemos lo que muchos llaman la Trinidad de Dios. Por eso en este canal creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No somos unitarios, como algunos nos llaman, porque nombramos mucho a Jesús. Es que, hermanos, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Ahora prepárate para la explicación que viene, porque vamos a hablar esta innegable verdad desde el Antiguo Testamento. Todos los cristianos estudiosos de la palabra sabemos que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita te lo voy a mostrar con pruebas contundentes. Y ojo a esta aclaración. En Manajordán no estamos diciendo de ninguna manera que Jesucristo era un ángel, un ángel más o un ángel mayor. De ninguna manera. Él es el Rey de Reyes. Así que no malinterpreten el mensaje de hoy. La palabra ángel significa mensajero. No se olviden de esto. El Padre lo ha hecho todo a través de Jesús. Y esto lo vamos a comprobar con la palabra de Dios a continuación. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 2. Nos dice, Y se le apareció el ángel de Jehová. Ojo a esta expresión. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego. En medio de una zarza. Ahora presten atención a lo que dice el versículo 6. Y añadió, Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Hermanos míos, ¿cómo comprender esta revelación? En el versículo 2 nos dice que el ángel de Jehová se le presentó a Moisés en una zarza ardiente. Pero en el versículo 6 nos dice que fue Dios el que hablaba a través de esa zarza. Entonces, ¿cómo explicar algo así? ¿Es el ángel de Jehová? ¿O es Dios directamente? La misma palabra de Dios nos va a responder. Por favor, presta mucha atención a lo que nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 22. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti. Por favor, tenga muy en cuenta esta expresión. Yo envío. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. El Padre directamente dice, Yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ojo, hermanos míos, a esto que sigue tan importante y revelador. Guárdate de él. ¿De quién? De él. ¿De quién está hablando el Padre? Del ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, guárdate de él, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hermanos míos, porque el nombre del Padre está en él. Lo que nos está revelando esta palabra tiene una armonía absoluta con Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Ojo, hermanos míos, en nosotros. O sea, hermanos amados, cuando dice el Señor, nosotros, está hablando de varias personas. Está hablando del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Realmente me pregunto, ¿cómo los unicitarios no comprenden una realidad como la que nos muestra la palabra de Dios? Una verdad innegable, irrefutable. Hermanos míos, tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, son Dios y tienen una armonía perfecta. Así que cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo estás haciendo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando se revelaron las tres manifestaciones de Dios. Y cuando te bautizas en el nombre de Jesús, lo estás haciendo en el nombre, no sólo de Jesús, sino acuérdese en lo que nos habla Éxodo 23. Porque mi nombre está en Él. El nombre del Padre está en Jesucristo. Hermanos míos, es lo mismo. No tienen que hacerse bautizar nuevamente. Creemos en un Cristo verdadero. Fue uno el que murió por nosotros. Y con toda esta explicación, ahora, ustedes ya saben por qué, hermana Jordán, exaltamos tanto a Cristo. Porque cuando lo exaltamos a Él, estamos dándole la gloria a Dios Padre. Hermanos míos, de verdad que con esta explicación, esperamos que les haya quedado muy claro este asunto. Hay demasiados versículos para comprobarles esta verdad. Recuerden que hasta Nabucodonosor, cuando tenía a los tres hombres, a Sadra, a Mesaya, a Benego, dentro del horno de fuego, allí apareció un cuarto hombre. Allí apareció un cuarto hombre. Y Nabucodonosor dijo que tenía la apariencia del Hijo de Dios. Hermanos míos, son muchos, muchos los textos. Por tiempo no les podemos explicar todo esto, pero espero que esta breve explicación haya llegado a sus corazones. Corrobórenlo con la palabra de Dios. Acuérdense que no podemos creer en hombres. No crean en nosotros, no crean en Manajordán. Crean en la palabra de Dios. No permitan más conceptos en la vida de ustedes, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente. Y para que tú crezcas espiritualmente, tienes que estudiar esta preciosa palabra, porque el Espíritu Santo te dará una respuesta correcta y te mostrará la verdad tal y como está escrita. Hermanos míos, hasta aquí este video. Por favor, díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Nos veremos prontamente. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Chao, chao.